Sí, realmente estoy muy feliz al ver a tantos chicos, tantos guricitos, debe haber mil chicos acá en el Club Brown y disfrutando de estos ídolos del fútbol argentino, así que realmente cuando los niños están felices a uno lo gratifica muchísimo. Esto no se ve todos los días, digamos, uno puede llegar a entender también la emoción de los chicos. Seguro, seguro, estos fútbol de élite de la Argentina, con muchos de ellos han tenido reconocimiento mundial, así que tenerlos acá en nuestra ciudad de posadas no se ve todos los días y la enseñanza que nos dejan ellos del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo para llegar a su objetivo y siempre del acompañamiento de los padres, siempre estando bien asesorado con el acompañamiento permanente de los padres, de los mayores y los chicos aprenden por imitación, entonces si ven a un padre deportista que se alimenta bien, se cuida, tiene buenos hábitos de vida, el chico va a hacer eso y también aprovechando que es el día de la pediatría, cuando un chico hace deporte se sabe que va a ser un adulto que va a hacer deporte entonces realmente uno como pediatra y como deportista inculca el deporte para tener una mejor calidad de vida que eso es el deporte.